La OIZ, le pasa factura. Después de dos semanas sin tocar la bici, creo que ya está bien. Comienza la recuperación poco a poco de la rodilla. ¿Os acordáis que os comenté que me iba a pasar factura cuando me perdí con la bicicleta? Pues eso, dos semanas sin tocarla. Mira, es que se agrapa la cámara más allá. Pam, pam, pam. Les digo, arriba para abajo. Y hoy comienza mi recuperación. La idea de hoy es hacer media horita, tres cuartos, a un ritmo muy bajito. Por eso he sacado la horca en vez de la bicicleta de montaña. Y a ver qué sensaciones tengo después de hacer esa media horita. Si me duele, no me duele. Y así vamos a ir poco a poco aumentando el tiempo sobre la bicicleta. ¿Pero qué es lo que más me fastidia de todo? Que esta semana estoy de vacaciones. Y todos los vídeos, todas las rutas que tenía preparadas, en ese famoso blog de notas que tengo yo, apuntadas todas las ideas de los vídeos, pues no voy a poder hacer ninguna. Y eso me fastidia un montón. Si mi fisio me dice que tengo que ir poco a poco oxigenando la rodilla y moviéndola, ahora hay que hacerle caso. ¿Escuchas ese ruido? ¿Qué es ese ruido? El clac, 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 clac. Buje, el núcleo, se me ha roto. Mira, escuchad, ahora se aprieta mucho más. Suena a núcleo roto. Detrás de una a otra, ¿eh? Hoy va a ser un vídeo blog más que nunca. Y os quiero contestar a dos preguntas que me habéis hecho un montón. La primera pregunta va sobre mi casco. Y la siguiente, y la segunda pregunta es si siempre salgo solo en todas mis rutas. Ahora os las contesto cuando pare. Si paro con la bici, mascarilla. Bueno, la primera pregunta es un casco que me compré hace bastante tiempo en el Decathlon. Y ahora mismo creo que no se encuentra en stock. Está el modelo nuevo. Así que ir a la página del Decathlon y mirar ahí los cascos que hay. Pero vamos, es que es precioso. Es muy, muy bonito. Lo dije hace unos cuantos vídeos atrás. Dejo por aquí arriba el vídeo donde os comenté donde estaba el casco. Y sobre la segunda pregunta, tengo que deciros que hay veces que sí que salgo solo y otras que salgo acompañado. Que todo el mundo creo que tiene un compañero que siempre sale con él. Para mí es Alberto, que también es mi fisio. Habéis visto vídeos con él en el Camino de Santiago. Ese que hablé sobre la Orbea Hoy H30. Y siempre suelo salir con él. Sobre todo salgo con él con la bici de carretera. Y es cierto que últimamente como le suelo dar más a la mountain bike. Pues me voy solo, grabo vídeos y demás. Pero normalmente suelo salir con él. Aunque sí que es cierto que hay veces que también a uno le gusta desconectar, perderse por la montaña. Y evadirse de todo. Pero sí que es cierto y tenéis razón que es bastante peligroso por si me pasa algo. Bueno, ya no sé a mí, sino a mí, a la bicicleta que no sepa arreglarlo. Y desde allá tenga que buscar el camino otra vez de vuelta a casa. Y ahí bueno, pues ahí sí que se puede complicar un poquito la cosa. Pero ya os digo, normalmente siempre suelo salir con Alberto. Y aquí está todo mi set de grabación cuando quiero hacer algo así bastante grande. Aquí normalmente va la mesa, que la he metido hacia allá. Un foco que aunque tenga buena luz natural, pero siempre me gusta ponerle un poquito de luz artificial. Pero bueno, para que se vea mejor el fondo y demás. Y bueno, y elimine esas sombritas que hay por ahí. El portátil con el guión. La mesa para poner el trípode. Y muchas veces, bueno, lo he utilizado una vez solamente. Utilizo esto, mirad. Utilizo el croma. Que lo podéis ver en el vídeo que la ve con las mejores bicicletas de menos de 500€. Pero no lo hice aquí porque aquí no lo podía enganchar. Lo hice en la habitación poniendo fixo en las puntas. Me tengo que comprar una especie de tenderete, digamos. Para poder colgarlo y hacer buenos vídeos. Y el vídeo que voy a empezar a grabar ahora mismo es de un tema que nunca he hablado de él. Es bastante interesante, así que si no lo habéis visto, pues va a salir por aquí arriba. Clicarlo. Y yo creo que os va a gustar bastante, la verdad. Y ahora, para acabar el día, vamos a ver qué me dice el fisio. A ver qué evolución he tenido en la rodilla. Tengo un líquido. Que hay líquido donde? Todo eso que se ve es líquido. Tengo un líquido. Tengo un negro. Tengo un negro poplite, y por el dedito, lío. El disco externo. Tengo un negro poplite, que es incantible. la maquinita esta cuando me da el aparato este ¿cómo se llama el aparato este? Electrolisis Electrolisis Electro qué? Electrolisis de cutánea entre tesura pues cuando me da famosa ética cuando me da esto digo ya está pinchacito venga 1, 2, 3 vamos allá vamos allá ahí ahí está mirando el ojito ahí bien un poco cuánto ha dicho vale bien ¿qué es esto Alberto? eso es la enviva radiofrecuencia o diatermia ¿en castellano? pues es un flujo de energía entre polo negativo y polo positivo y dentro lo que se produce es una movilización de iones eso libera una energía que se transforma en calor es lo que tú debes estar notando y eso es lo que utilizamos a modo de terapia ¿para qué? para aumentar el metabolismo para hacer que lleguen más soldaditos a la zona oxigenar ¿no? lo que me dices efectivamente y oxigenar también la epi esa en la aguja clavándote justo en el sitio donde más te duele bueno lo primero que tengo que decir es que las imágenes que habéis visto al principio del vídeo es de una sesión diferente a las que habéis visto al final ya ha ido varias sesiones estamos ahí en un proceso de recuperación os estaréis preguntando ¿cuál ha sido el motivo de mi lesión de rodilla? pues se debe a que cuando voy en descenso con la de montaña bloqueo mucho la rodilla y el traqueteo y demás pues ha derivado bueno no solo en la salida que hice que me perdí con la hoy no esto viene de muchas salidas atrás y ha derivado en una lesión de que bueno habéis visto ahí en las imágenes de la ecografía el líquido que tengo aún en la rodilla y bueno creo que va a ir un poco para largo pero lo importante es lo que me ha dicho que siga oxigenando la rodilla habéis visto también la imagen con con el aparato ese como haciéndome un masaje y demás pues me ha dicho que siga con la bicicleta saliditas de media hora con el rodillo o bueno por el exterior media hora por aquí en llano nada de esfuerzos y a ver como sigue evolucionando la cosa el dolor sí que es cierto que ha remitido bastante yo me acuerdo al principio que es que no podía ni andar es súper doloroso y ahora al menos sí que ya voy pudiendo andar y bueno el dolor no es ni mucho menos comparable con lo de antes y la clínica donde estoy yendo es la clínica Serra aquí en San Vicente donde vivo yo y son unos profesionales y no es porque sea mi amigo Alberto sino porque los otros aquí dejo el vídeo como siempre digo disfrutar muchísimo de la vida y suscribirse por favor nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias por ver el video.